¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el Dr. Erick Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Tilano y le doy la más cordial bienvenida y como siempre lo invito a que se ponga en contacto a través de nuestro correo electrónico que es el noticiero de la salud 2014 arroba gmail.com o si lo prefiere también está disponible la página oficial del doctor que es www.erickestrada.com.mx Le recuerdo que es su página oficial así que bueno usted puede aquí verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas. En tanto especialistas en herbolaria dan consulta y bueno por cierto son sus discípulos. Al final hay una hora de meditación totalmente dirigida por el doctor y todos estos servicios son gratuitos y usted los puede recibir en el Centro Médico Nacional Siglo XXI Unidad de Congresos Auditorio II. Les recuerdo también que aquí puede usted adquirir sus fórmulas cerebolarias que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el Dr. Erick Estrada. Y bueno pues me da mucho gusto iniciar el programa del día de hoy doctor. Pues con buenas noticias, malas noticias, las malas noticias que se convierten en buenas noticias sobre todo para el futuro. Y el día de hoy bueno es el estudio mundial más grande que se ha presentado sobre cáncer un estudio con 26 millones de personas, 67 países y lo que se evalúa es la eficacia de los tratamientos. ¿Cuánto sobrevive un paciente con cáncer a 5 años? Pues ya escuchó usted al doctor, ¿qué le parece si nos acompaña a ver la siguiente cápsula? Y pues vamos a ver cómo anda el mundo en general acerca del cáncer. Acompáñenos. La investigación internacional Concord II da a conocer las estimaciones de sobrevida a 5 años de 26 millones de pacientes adultos diagnosticados con alguno de los 10 tipos más comunes de cáncer en el mundo. Así como de 75 mil niños con leucemia linfoblástica aguda. La revista científica The Lancet reportó recientemente los resultados de un equipo internacional integrado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la Unión Internacional para el Control del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Sobrevivir más de 5 años a un cáncer depende del diagnóstico temprano y del acceso a los tratamientos, medicamentos y cirugía, pero sobre todo, para el futuro dependerá de la prevención a través de un estilo de vida saludable, pues la obesidad es responsable de 500 mil casos anuales en el mundo, en especial cáncer de colon, recto, mama, matriz, ovario, hígado, vejiga, riñón y páncreas, entre otros. El consumo de refrescos en México provoca más de 24 mil 100 muertes por cáncer. Fumar tabaco es factor de riesgo de cáncer de pulmón en 90% de los casos. Comer alimentos de origen animal, así como cualquier alimento cocinado a más de 47 grados centígrados y por más de tres minutos, también son factores de riesgo de varios tipos de cáncer, sobre todo si se consumen alimentos fritos y horneados. Ay, doctor, pues así muy alentadoras que diga uno cómo están las cifras, pues no, hay mucho cáncer, o sea, hay cáncer en todo el planeta. Hay cáncer en todo el planeta y se están haciendo revaloraciones, evaluaciones, se están evaluando los tratamientos y lo que nos dice este estudio global es que la tercera parte de la población tiene cáncer. Eso quiere decir que los humanos cometemos graves equivocaciones en nuestra relación con el ambiente y lo más directamente relacionado con el ambiente, pues es lo que comemos y lo que comemos estamos muy equivocados. Por un lado y por el otro, pues oíamos una terrible noticia, medio millón, medio millón de casos de cáncer solo debido a la obesidad y luego el cáncer debido al consumo de refrescos, esos colorantes que le ponen a esas bebidas, los azúcares refinados y claro, oíamos el balance que nos dio a conocer cancerología desde el año pasado, que comer alimentos cocinados es causa de cáncer. Y esto es, esto es muy preocupante porque debemos de regresar a la alimentación natural. Entonces, ahorita la discusión es sobre la diferencia en la eficacia a cinco años en países ricos y países pobres. En los países ricos se mueren menos de cáncer. Sin embargo, sin embargo, hay cáncer. O sea, uno podría pensar que es un país avanzado, rico y que está libre de esa clase de problemas. Pues no. Pues no. Incluso hay más cáncer en los países ricos, pero también sobreviven más al cáncer. Y en los países pobres también hay cáncer y sobreviven mucho menos al cáncer. El día de hoy tenemos problemas. Quizá los problemas más graves es el sedentarismo y la alimentación de origen animal y la alimentación cocinada a grandes temperaturas. Alimentos fritos, ahí se eleva la temperatura hasta 180 grados. Los alimentos horneados, arriba de 200 grados. Y resulta que a partir de los 47 grados por tres minutos, ese alimento se vuelve cancerígeno porque se forman moléculas que no existían en el alimento. Y esas moléculas, solo por recordar dos, son las acrilamidas y las glicidamidas. Dos grupos de moléculas que no están en los alimentos frescos, recién cosechados y que sí se forman cuando se someten a altas temperaturas. Y esto le ocurre a todos los alimentos. Esto le ocurre a todos los alimentos. Aunque sean saludables. A todos los alimentos, aunque sean saludables, si se someten a altas temperaturas, esos alimentos se vuelven peligrosos. Pero me imagino que algunos más que otros, porque siempre nos hace referencia, por ejemplo, a las harinas, a las papas. Sí, el problema es que los alimentos más ricos en harinas son donde se forman más acrilamidas. Y los alimentos más ricos en harinas son todos los alimentos de cereales, toda la panadería, panadería, pizzas, hot dogs, hamburguesas, los pastelitos. Los cereales que nos venden en caja para consumir con leche también. Todos los cereales en caja se vuelven altamente peligrosos. Entonces, tenemos dos vertientes que producen cáncer. Por un lado están los alimentos de origen animal y los alimentos cocinados a altas temperaturas. Y por otro lado está el sedentarismo. ¿Pero qué tiene que ver con el cáncer? Bueno, pues resulta que el sedentarismo provoca sobrepeso. Y el sobrepeso generalmente se da por consumo de harinas, que la mayoría se someten a altas temperaturas. Y la mayoría del cáncer en el sedentarismo se da porque se multiplica el consumo de carnes procesadas, como los embutidos. Obviamente, en este desarrollo vertiginoso de las ciudades, los alimentos que se le hace llegar a la población son principalmente comida rápida. Y la comida rápida se cocina a muy altas temperaturas. Los hornos, las freidoras de papas fritas, que están a todo lo que dan, pues son 180 grados centígrados. Y así se fríe rápidamente una papa. Y además está quemándose constantemente el aceite, ¿verdad? Entonces, el problema de la comida rápida son varios. Uno de los alimentos más peligrosos es la papa. Primero, porque en las harinas de la papa se forman acrilamidas y glicidamidas que producen cáncer. Y luego, el aceite requemado tapa las arterias. En ratones, dos meses, el equivalente de dos meses comiendo papas fritas en la mañana y a mediodía, en dos meses ya hay angina de pecho, se tapan las arterias del corazón. Pero resulta que esas harinas a altas temperaturas se vuelven cancerígenas. Y resulta que esas personas no hacen ejercicio, pues obviamente el aumento de harinas grasosas y fritas aumenta mucho más de peso. Entonces, el sobrepeso es solo un reflejo de la falta de ejercicio. Pero en realidad lo que provoca cáncer son los tipos de alimentos. Los tipos de alimentos asociados, obviamente, a una falta de ejercicio porque el organismo no se desintoxica. Y la otra razón por la que la obesidad provoca cáncer es porque al haber obesidad por sedentarismo, aumenta el estreñimiento. Y resulta que el estreñimiento, el no evacuar por lo menos tres veces al día de manera abundante, está propiciando que uno de los cánceres más principales, dos de los cánceres principales a nivel mundial, sea el cáncer de colon y el cáncer de recto. Precisamente donde se acumula los desechos en grandes cantidades por muchas más horas. Para que tenga una idea, el ciclo metabólico debería de completarse en seis horas. Esto quiere decir que cuando consumimos un alimento, después de seis horas debe de salir salir lo que sobró. Pero resulta que en las civilizaciones modernas, ante la falta de ejercicio y ante el consumo de alimentos bajos en fibras, resulta que esos alimentos no salen en seis horas. Uy, no. Ni en doce, ni en veinticuatro. Y hay gente que lamentablemente hasta una semana pasa y no evacúa. Y hay personas que pasan varios días sin evacuar y esas personas están en grave riesgo de cáncer de colon y de cáncer de recto. Ese es un problema, es un problema muy complejo porque está la falta de ejercicio, la falta de desintoxicación, el estreñimiento, el sedentarismo, el sobrepeso. Las estadísticas, doctor. Uno va al doctor y si evacuas una vez al día, ya te consideras normal. Sí. Y eso está mal también, ¿verdad? Lo que pasa es que las estadísticas se realizan en grupos de poblaciones aparentemente normales. Y en un grupo de población citadino, pues la inmensa mayoría evacúa una vez al día. Así que se considera normal que todos evacúen una vez al día. Y le están faltando de menos dos. Y le están faltando de menos dos evacuaciones. Entonces, el día de hoy, ese es uno de los problemas que plantea. El otro problema que plantea esta investigación es que en los países ricos hay diagnóstico temprano de las enfermedades. En los países pobres no hay diagnóstico temprano y la eficacia de los tratamientos depende mucho de lo temprano que se haga el diagnóstico. Y en México no tenemos la costumbre del diagnóstico temprano porque nadie va al doctor si no se siente mal. Y resulta que el cáncer los primeros años no produce ninguna molestia. Y cuando produce molestias es porque el cáncer está muy avanzado. Generalmente en etapa 4, cuando ya hay metástasis. Y generalmente es cuando ya no hay nada que hacer. Y así es más del 90% de las primeras consultas. Y si de por sí el tratamiento no es muy eficaz y luego ya uno va a las tantas. Entonces, es demasiado complicado el panorama, pero obviamente hay buenas noticias. Pues sí, así que acompáñenos a una pausa y regresamos con las buenas noticias de prevención como siempre. Acompáñenos.